Bueno, mira, casi mejor, Leonor, que a veces la vida te ponga la solución en bandeja, porque es que no sabes cómo está. Hombre, es que ¿cómo voy a estar, Leonor? ¿Cómo voy a estar? Si es que ¿cómo se te ocurre que parece mentira? Mira, ahora mismo estoy muy enfadada para hablar contigo, así que ya mañana te llamo y te pregunto por el médico. Hombre, ya. Mira, nunca pensé, nunca pensé que me iba a alegrar tanto de que las trillizas cogieran papeles. Entonces, Leonor no va a venir. Pero ¿cómo va a venir si tiene a sus hijas con 40 de fior y la cara como melones? Vamos a ver, mamá, era muy importante que viniese, Leonor, su ponencia, abría las jornadas. Ahora todas esas mujeres van a estar perdidas en ella. ¿Tú estás pánfilo o qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, Luisita? Te lo digo de verdad. Hombre, que si llega a venir a Leonor, la meten en la cárcel y a mí me despiden de mi trabajo. ¿Y papá con un parraque? Hombre, que no se hubieran echado a los dos. Es que nadie sabe, nadie sabe por qué esas mujeres están reunidas en el hotel. Si no, ¿de qué les iban a dejar alojarse? Están ahí porque creen que van a hablar de sus trapitos, de sus cosas. Es que no me puedo creer que tú seas una mujer, mamá. Vamos a ver que las mujeres hemos cambiado, que tenemos otros intereses. Que lo que te estoy diciendo es que si doña Extensión se entera de todo esto, de que mi hija va a venir aquí a dar una charla sobre la liberación de la mujer, a mí me echa de mi trabajo y a vuestro padre, aunque sea hombre, también. A ver, lo que está claro es que era un riesgo que Leonor viniera aquí con antecedentes penales. Pues claro que sí, era atentar a la suerte el que hubiera acabado en la cárcel. Pero vamos a ver que van a hablar de la liberación de las mujeres, que no van a poner una bomba, caramba. Bueno, para el caso es lo mismo, Luisita. Mamá, por favor, no seas tan retrograda. Pero que da igual las ideas que yo tenga, que incluso puedo pensar igual que esas mujeres, pero cuando la vida de una hija mía está en peligro, ahí no hay feminismo que valga, ya os lo digo, ya os lo digo. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Aquí viene a esos nietos? Sus nietas, que están locas. Estas dos, la de México, que son unas inconscientes. Pero bueno, ¿qué es lo que le pasa a vuestra madre? Que está nerviosa. No, 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 nerviosa no. Lo que está es histérica. Histérica porque Leonor iba a venir aquí para unas jornadas feministas. Y se ha enfadado porque se lo han insultado. Sí, claro, como si Leonor no fuera mayorcita para decidir lo que tiene o lo que no tiene que hacer. A ver, no va a venir, pero lo que no entiendo es el comportamiento de mi madre. Pues procurar hacer un esfuerzo, porque ella pasó a las de Caín, junto con todos nosotros, cuando Leonor tuvo problemas por sus ideas políticas. Lo único que quiere vuestra madre es protegeros. ¿Protegernos? Abuelo, que ha llegado el momento del cambio, que ahora todo va a cambiar, pero tenemos que hablar y protestar, porque si no hablamos ni protestamos, todo va a seguir igual, caramba. Vamos a ver, si aquí las funciones están muy bien delimitadas. Ella, como madre, vela por sus hijas. Y vosotras, pues lucháis por vuestro futuro, así que aquí paz y después gloria. Bueno, ya seguiremos otro día con el debate, que es muy tarde. Y mi marido se va a preocupar. Relájate. Ale, con Dios. Adiós. A ver, abuelo, la mujer se tiene que sentir libre. Libre igual o más incluso que el comer. Estamos hartas de depender de nuestros padres, de nuestros maridos, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos. ¡Rebelión ya! ¡No se puede aguantar esto más tiempo, abuelo! ¡Caramba! ¡Gracias!